El volcado de piña es muy popular en varios países de América Latina por su sabor y su linda apariencia. Tiene la característica de que se presenta al revés, es decir, una vez que está cocinado, se voltea. La elaboración es fácil y para enseñarnos cómo hacerlo nos acompaña la reconocida chef, Doña Isabel Campo Badal. Gracias, Nancy. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar de vuelta en Buen Día. Para nosotros es un placer siempre recibirla aquí en su casa. Muchas gracias. Aprendemos mucho con usted. Bueno, cuéntenos de dónde viene, de dónde proviene el volcado de piña y también un poquito de cuál es su historia. Perfectamente. Bueno, a pesar de que es muy popular en América Latina, su origen es en Estados Unidos. A principios de 1900, la compañía Dowell, que enlataba frutas, uno de sus ingenieros inventó una máquina para cortar anillos o rodajas y los enlataron. Entonces, desde ese momento se volvió muy popular, aunque dicen que la primera receta escrita fue alrededor de 1930. A mí me tocó vivir en Estados Unidos en la época de los 60 y cuando uno tenía que llevar un quequito a algún lado hacia el volcado de piña. Es más, había un molde especial que tenía como, llamémoslo, los espacios para poner uno las rodajas. Ah, ¿de verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que en la mudanza el molde se me quedó. Ah, qué interesante, sí, que tenía ya la forma de las rodajas. Tenía la forma de las rodajas de piña. Bueno, ¿y es fácil? ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Es muy fácil. Los ingredientes son cosas que casi siempre tenemos en la casa. Aquí tenemos 230 gramos de mantequilla suave. Vamos a empezarla a batir y le vamos a ir agregando una taza de azúcar granulado. Ok. Mantequilla suave, no derretida. No, no derretida, sino que esté a temperatura ambiente. Ahorita le vamos a pasar todos los ingredientes. De esa manera, entonces podemos hacer que se vaya cremando bien. Así que tenemos el azúcar. Vamos a ir quebrando seis huevos. Vamos a ir agregándolos. Y siempre se recomienda ir agregando los huevos. Uno por uno. Exactamente. Bueno, vos sos cocinera también. A mí me gusta cocinar, pero eso es porque si uno sale malo, no pone malo. Exactamente. Yo prefiero y también quebrarlos por aparte. Casi nunca salen malos, pero podría... Podría... Uno no pasa. Podría pasar. Exactamente. Entonces vamos a los seis huevos. Entonces vamos teniendo mantequilla, azúcar y los huevos. Luego ya tengo cernida una tacita y media de harina con una cucharadita de polvo de hornear. Es también importante siempre cernir la harina por cualquier grumo que vaya a tener. Entonces vamos... ¿Igual el polvo de hornear? También hay que cernirlo. Sí, yo harina y polvo de hornear los cerno juntos. Ya yo lo traje pues para más facilidad. Entonces, como ven, hasta este momento lo que tenemos son cinco ingredientes. Mantequilla, azúcar, huevos y harina con polvo de hornear. En el entretanto, bueno, el molde puede ser tanto rectangular como cuadrado. Yo estoy usando uno redondo de nueve pulgadas porque de esa manera desmoldable es mucho más fácil. También me gusta siempre colocar en el fondo un redondel de papel pergamino porque ya van a ver ahora, con otro que tengo, cómo despega perfectamente. Entonces, en el fondo del molde vamos a colocar azúcar moreno. Como una taza, una taza y tres cuartos la vamos acomodando. Ay, ese aparatito está maravilloso. Ese aparatito es muy bueno porque te sirve para ir acomodando el azúcar bien en el fondo, dándole la vueltita. Nos puede servir para el cheesecake y también la galleta, ¿verdad? También, también, por supuesto. La galleta con la mantequilla. Entonces, vamos a colocarlo. Aquí está. ¿Cuál es el secreto de este postre, doña Isabel? Yo creo que es mejor usar la piña enlatada porque la piña fresca es muy rica pero muchas veces es ácida. Y si usamos piña fresca, a veces las rodajitas que cortamos no nos quedan tan parejas. Y luego tendría que hacer un sirope de azúcar y agua y poner las rodajas de piña a conservar para que tengan un dulzor. Entonces, es mucho mejor usar la piña enlatada que es de un precio razonable, diría yo. Generalmente, en este tipo de molde de 9 pulgadas y cuarto, más o menos, nos caben 6 rodajas de piña. Yo también les dije que si querían ponerle una cereza en el fondo, se la pueden poner. Hay gente que le pone una ciruela, pero claro que la ciruela no tenga la semilla. Y si no, cuando no le quieren poner la cereza, cuando volcamos el queque, le podemos poner alguna ramita de menta. Entonces, aquí tenemos ya el queque preparado. Para que no se vea ahí. Sí, aquí tenemos entonces el batido, el batido listo, si tenemos mucha cosa por aquí. Tenemos el batido listo y ahora lo que vamos a hacer... ¡Ay, qué bonito color tiene! Sí, el batido está listico. Es importante usar mantequilla, no ningún otro sustituto. Entonces, sencillamente se vacía. Vean qué bonito el color. Se vacía el batido, lo acomodamos y entra al horno 40 o 45 minutos. Mucho depende de cuán caliente sea el horno de la persona, porque a veces varían dependiendo, ¿verdad? Si a los 35 minutos vamos viendo que se está dorando mucho, entonces lo que hacemos es lo tapamos con papel de aluminio. Ahora, yo traje... bueno, tengo uno allá preparado y traje uno listico para que ustedes vean que si se forra el molde con el papel pergamino, sale muy bien. El papelito nos queda y nos desmolda perfectamente. Veanlo ahí, ahí lo estamos viendo en pantalla para que vean el papel, ¿queda perfecto ahí? Queda perfecto. Ahora, es recomendable sacarlo del horno, esperar unos 10 minutos y luego volcarlo. Pero, como aquí no teníamos el tiempo del horno ni para esperarnos para volcarlo, ya yo lo traje también asado. Lo asamos tempranito esta mañana. Vean qué lindo porque aquel, por ejemplo, usted le puso unas hojitas. Les puse unas hojitas de menta, por aquí anda una abejita, unas hojitas de menta. Y digamos, en el caso de que no quisieran o no tuvieran una cerecita, yo aquí sí se las puse. Entonces, en los huequitos de la piña le pueden poner unas hojitas de menta. Que muchas veces, pues, tenemos la menta en la casa. Ahora, la gran ventaja de este queque es que tiene una presentación muy linda. Entonces, no necesitamos hacer un lustre para cubrirlo. Y queda muy rico para la hora del café, puede ser también un postre. ¡Qué delicia! ¿Y la temperatura entonces, entre 40 y 45 minutos? 350 Fahrenheit o 180 centígrados. Pero tienen que verlo porque como a los 35 minutos es mejor verlo y si hay necesidad, se cubre con un pedacito de papel de aluminio. Bueno, vamos a repasar los ingredientes para que usted tome nota. Igual recuerde que puede observar esta entrevista en teletica.com. Son 230 gramos de mantequilla suave, mantequilla, una taza de azúcar granulado, seis huevos, una taza y media de harina cernida, una cucharadita de polvo de hornear, una y un cuarto taza de azúcar moreno, una lata de rodajas de piña de 595 gramos escurrida. ¿Qué hacemos con ese caldito que nos queda? Con el juguito. El juguito a Rosa le encanta y se hace un fresco. Igual esa latita trae como 10 rodajas de piña. Entonces yo uso seis, a veces corto pedacitos de otra rodajita y las que nos queda, ella lo pone en la licuadora con el juguito y se hace un fresco. Y con un hielito para que quede bien frío. Con hielito, eso le queda muy rico, sí. Ah, doña Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo sé que muchas y muchos en casa están muy felices de tener esta receta que es fácil. Es muy fácil, son pocos ingredientes. Como decía anteriormente, casi siempre los tiene uno en la casa. Exacto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. La esperamos pronto aquí. Espero. Con otra recetita. Yo encantada. Ah, bueno, vamos a proponer alguna receta. Si usted desea contactarla, ella es la chef Isabel Campavadal, a quien le agradecemos a doña Isabel por acompañarnos, lo puede hacer al teléfono 88730541 o buscarla en sus redes sociales como Isabel Campavadal. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.